Vamos a contestar preguntas de público. ¿Está bien? Vamos a contestarlas. Son preguntas que hacen ustedes aquí en YouTube. Entonces, pregunta Ana Teresa Acosta, de Carrera. ¿El fenogreco es en polvo? ¿Cuántas cucharadas? ¿Se hierve, se enfría, echar en el champú? ¿Cómo se le hace, por favor, para la caída del cabello? ¿Tomado? Debe de ser tomado. Una cucharada de fenogreco, licuado con jugo de naranja todas las mañanas. Pero sirve todavía más que cojan sábila. Ustedes van a agarrar la penca de la sábila, la abren, y la parte babosa la sacan, ¿no? Y la mitad de su champú la ponen en otro envase y esa mitad la llena con puro... El gel de la... Exactamente. Y eso lo agitan diariamente y con eso se van a lavar el cabello. Se lo pueden lavar el cabello, digamos, un día sí, un día no. También sería ideal eso. Sí, es muy bueno para equilibrar el pH del cuero cabelludo. Y sobre todo que utilicen champú natural porque ahorita hay muchos con bastantes químicos y eso también afecta para la caída del cabello. Y la alimentación también es base para evitar este problema. Porque puede ser por un cambio hormonal, pero también puede ser por algo digestivo, puede ser porque esté usted muy alterado en su sistema nervioso y todo se reduce en lo mismo, la mala alimentación. Pregunta Emma Fonseca. Pregunta Emma Fonseca. Yo empecé a tomar estos jugos, un jugo de limón, pero me arde el estómago por gastritis. Tuve que suspenderlo. Y ahora no sé qué tomar. Saludos desde Ecuador. Cuando alguien tiene una úlcera gástrica, toma el jugo de limón y le va a arder, pero cicatriza. Entonces le va a arder, pero le va a curar. Siga lo tomando, no hay ningún problema. No hay ningún problema. La gente toma Coca-Cola por 20 años y sigue en vivo. No, y hemos tenido muchos pacientes con padecimientos de gastritis y al contrario. Digo, a lo mejor al principio sí empiezan con un poquito, como con todo, porque se está removiendo ahí toda la enfermedad que tenía durante mucho tiempo. Pero después va a empezar a notar mejoría, pero igual también puede empezar a consumir sábila en algún licuado. También. Me ayudaría bastante para esto. Es una sorpresa muy grande para mí darme cuenta que los doctores hoy en día, sobre todo muchos especialistas, están recomendando dieta vegetariana. Están recomendando que los pacientes coman jugos de frutas, de verduras. Están recomendando que coman paciente que arándanos, frambuesas, fresas que son antiinflamatorias. Entonces, de eso hace 30 años, los doctores no hablaban nunca del tema. Hasta se burlaban de la gente que decía eso. Hoy en día, los mismos especialistas están recomendando eso. Créate, qué ironía, ¿no? No, y qué bueno. Por eso yo digo que ayer, el alquimista de ayer, hoy es profesor de química. El curandero de ayer, hoy es doctor. Y el defraudador de ayer, hoy es banquero. Bueno, eso sigue diciendo defraudadores, pero eso es otra cosa. Eso es un chiste que hay luego. Ya les platicé. Otra pregunta. Blanca Salvatierra. Qué buenos videos hacen ustedes. Gracias, son muy importantes. ¿Es malo comer huevo? Yo no como carne. Pero sí como huevo de rancho. Quisiera saber su opinión. Pues sí, lo mejor es no comer huevo. Nada, definitivamente. Lo ideal sería dieta, lo que llaman dieta vegana. O sea, nada de origen animal, definitivamente. Eso sea lo ideal. Es muy difícil hacerlo viviendo en sociedad, teniendo vida social, teniendo familia, amigos, yéndose a bailar. Pero sí se puede. Pero si no, al menos, váyale bajando al consumo de comida chatarra, de carnes. Ya con que haga eso, el cambio es enorme en su vida. Y creo que... Me estoy abaratando, ¿eh? Sí. Y creo que aquí en México, digo, no sé dónde es ella, pero aquí en México tenemos muchísimas ventajas. Porque hay, pues, mucho maíz, hay mucha opción en cuanto a la fruta y la verdura. No se nos reduce tanto la alimentación, pues, a las personas que no consumimos alimentos de origen animal. Habla Nubia Cortés. Dice, hablo desde Colombia. Fíjense, para que veamos internacional. Ecuador, Colombia, Chile. Muchos pacientes de Estados Unidos también. Está hambre. Los felicito por su programa. Gracias, Nubia. Bien, te felicito por vernos, ¿eh? Tengo un hijo que le dio cáncer de tiroides. Lo operaron. Está bien. Por un lado toma... Bueno, está bien por un lado, pero toma 10 pastillas de calcio porque él no produce calcio. Porque seguramente en la cirugía extirparon también las glábulas para tiroides. Es algo muy frecuente. No es culpa del doctor. Es muy difícil diferenciar entre la tiroides y la para tiroides. O sea, es por ese motivo. Eso le hace daño para el esófago, claro. Y toma el diario omeprazole. Mi hijo tiene 24 años. Entonces, su problema es que no tiene suficiente calcio y toma un omeprazole. Quiero que se cure mi hijo. Aquí nos dice su teléfono en WhatsApp, que no lo voy a pasar porque hay gente que es muy metiche y anda ahí. Ay, ¿qué ha pasado? No, no. Eso no. Yo quiero mantener la privacidad del paciente. Ese me quedo yo y nadie más. Bueno, para lo del calcio sería ideal tomar mucho ajojolí crudo, muchas espinacas, espinacas, lo repito que luego no se entiende bien lo que digo, verdolagas, acelgas, berros. Todas las verduras de hoja verde son maravillosas para producir muchísimo calcio. Y sigue tomando las pastillas de calcio. Dígale a su hijo que tome bastante agua todos los días, bastante, o jugos de frutas y de verduras naturales, unos 3 litros diario. Porque si se deshidrata y toma pastillas de calcio, hay riesgo enorme de que formen piedras en los riñones de calcio. Y para lo del prasol, ya deje eso, por el amor de Dios, déjelo, por favor. Empiece a tomar jugo de papa, le ayudaría bastante, y el jugo de col también. Y una manera de consumir mucho ajojolí, que sabemos que de repente puede ser un poco, no difícil, pero si el paciente no se puede imaginar en qué puede consumir tanto. Que le haga lechadas de ajojolí. Va a poner unas 5 o 6 cucharadas de ajojolí en agua, un litro si quiere, o medio litro. Le pone miel, le pone también almendras, que también tiene mucho calcio, plátano, lo licúa, y ahí ya tiene una lechada de ajojolí con almendras. De hecho puede ser hasta media taza de ajojolí, o más si él quiere. Pregunta, está Amelia Vázquez, ¿cómo puedo marcarles desde El Paso, Texas? 011-52-33-36-15-63-07. Siguiente pregunta. María V. Ruiz, gracias por compartir excelentes recetas, me encantan, Dios los bendiga. Igualmente, gracias. Por cada 100 felicitaciones siempre tenemos una persona que nos... Bendicen. Bueno, no, iba a decir que siempre hay una, por cada 100 que nos dicen cosas bonitas, siempre hay una que protesta. Oh. Pero hasta ahorita no he oído ni una. Angélica Preciado, ¿cómo puedo bajar la glucosa? Gracias, bendiciones. Ah, pues le aconsejamos que empiece a tomar el jugo de 6 tomates verdes, el que tiene cascarita, lo va a licuar con el jugo de dos limones. De hecho, le puede agregar una pizquita de sal o miel, porque probablemente va a estar un poquito ácido y le puede agregar un medio vaso de agua. Pero sí les comentábamos, bueno, hemos comentado en todos los programas, de hecho, que no solamente es el jugo que hay que cambiar la alimentación, porque esa es la que te está ensuciando el páncreas y la que está haciendo que, pues, tu glucosa no se estabilice. Entonces, si tú quieres dejar la pastilla ya para siempre, si es que estás tomando pastilla porque tienes diabetes tipo 2 o insulina, no sé. Se puede, pero hay que hacer eso, hay que cambiar la dieta a una dieta vegetariana, no hay que comer alimentos fritos, o sea, no nada más es decir, ah, ya no voy a comer carne ni lácteos, tampoco lo frito es bueno ni las harinas. Miren, hay gente que come de todo, bueno, y luego deciden hacerse vegetarianos, y dicen, bueno, como sí soy vegetariano, lo importante es no comer carne, ¿no? Entonces se dedican a comer puros pasteles y puras harinas y pizzas. Eso no es saludable tampoco, ¿eh? No. Si van a hacer eso, a lo mejor no hagan ningún cambio, porque luego van a decir que se sintieron mal, que me van a dar mala reputación a mí. Esa gente me cae re mal, que hace las cosas mal. Si van a hacer algo, háganlo bien, porque esos no son vegetarianos, son vegetarinos. Pura harina comen. Sí, se enferman más. Sí, exactamente, me dan mala reputación para decir, no, no es cierto, no te hagas vegetariano porque te enfermas más. No, tú, tú te enfermas más porque me hiciste puras tonterías. Es como una fiesta en la que yo fui de gente vegana, yo fui y la encargada con su refresco de cola aquí, y dije, no, mejor me digas, hombre, es vegana, ya sé, pero, hijo, mejor me digas porque me das mala reputación a mí, mejor come lo que quieras, pero, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Me da mala reputación. Y yo cuido mucho mi reputación. Hay gente grande con su cocaína aquí, porque eso es vegano, ¿no? También, y obvio, chino, hombre, hay que motivar a la gente, pero con el ejemplo, con un buen ejemplo. Imagínense que yo fui todo gordo, vamos a decir, no, que es el doctor Tarre Pansón, está todo feo. Bueno. Sí, entonces lo aconsejable es que optemos por una dieta saludable, no nada más pensar en que no tenga tantas calorías o en que no sepa rico, sino en qué tanto nos va a nutrir y qué tanto podemos digerir, porque hay alimentos que no digerimos tan bien. Y la gente sabe, la gente, nada más que, digo, me tocó, hace dos días una paciente que me dijo que se hizo un licuado que llevaba almendras, llevaba plátano, llevaba leche, y traía malestar. Y lo primero que pensó después, las almendras. Pero después... El agua, ¿no? ¿Era el agua o que traía agua? No traía agua, perdón. No, no traía agua, traía leche. Ah, ok. Entonces, pero lo dijo tal vez hasta con un poquito de... Es cercano porque yo ya le había explicado todo lo que contienen los lácteos. Pero tiene algo de verdad, ¿eh? Porque hay gente que come unos tacos en la calle. No, algo no, tiene mucho de verdad. Que la gente quiere echarle la culpa a todo, al cilantro, a la cebolla, menos a la carne. Y a la salsa probablemente. Me arde el estómago porque le puse mucho chile. Ah, eso me lleva a otra cosa. Eso me lleva a otra cosa. Miren, comer tacos en la calle a veces hasta es más barato que hacerlos uno en su casa. Pero ya me di cuenta por qué. La verdura, cuando se está echando a perder, la venden muchísimo más barato en el mercado de abastos. Pero muchísimo más barato. Y una vez le pregunté a uno, le dije, ¿y esto qué ya lo vas a regalar? Dicen, no hombre, es para los taqueros. Ellos sí me la compran. Esta es para tacos porque ya se está echando a perder. Nada más la pueden hervir y ya se me vende. Yo no lo voy a dejar que se pude, que se eche a perder sin venderla. Él es comerciante, ¿no? Y el de los tacos dice, no, pues lo compro a un precio chiquitito. Los clientes ni cuentes se dan, se enferman, que ese era el problema de ellos. Pero así está la gente. Bueno, eso nos acaba el tiempo. Si quieren ver, eso es real esa historia, ¿eh? No les cuento. No, y como esa hay muchas. Sí. Como esa hay historias de muchas. Muchas de gente que le echa la culpa a la verdura y a lo que sea menos al que realmente le intoxica, que es la carne y la leche. Si quieren venir a consulta, recuerden que estamos en Guadalajara y en León, en estos domicilios. O pueden llamar y con gusto los atenderemos vía telefónica en este número que está aquí o en el WhatsApp. Hasta la próxima. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus! ¡Chus!